Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero madre mía, me ha dicho Danone, ¿eres el youtuber? Pues puede que sí Saluditos a todos y a todas, pero ¿quién me encuentro hoy? Si estoy con Facu y Danone, bueno, bueno, ¿y dónde estamos? Estamos en Sonic Speed Simulator, madre mía, mirad que velocidad Tillo, el velocista, siempre se chuga con todo chicos, siempre me chugo con todo, vamos a ir otra vez al lobby para que esté con mis compañeros, no hacemos carrera ni nada de nada Y nos vamos a poner aquí, ¿por qué? Porque tenemos nuevos códigos, nos han puesto mascotas nuevas, tenemos chaos nuevos y los voy a poner ahora mismo Pero lo primerísimo de todo gente, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué Tillo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para jugar juntitos en los direttillos Madre mía, como subo de nivel, ¿eh? Se nos va de las manos Bueno, ¿qué hace? Pues nada, vamos a ir a por esos códigos que nos van a dar chaos Ojo, tenemos dos nuevecitos que nos lo han puesto hoy el creador del juego Y vamos a ir a por ellos, ¿y dónde tenemos que ir a poner esos códigos Tillo? Para, 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 para Me emociono chicos, tenemos que ir a la tienda, ¿vale? Vamos a la tienda, ojo que le pinchamos, perfecto Y en canjear códigos, ¿vale? Pases de juego, potenciadores, anillos de oro, canjear códigos Pinchamos ahí, ojo que le damos y vamos a por ese codigazo Y el segundo, dos códigos chicos, vamos a por ellos, se vienen Y aquí tenemos, codigazo chicos, Zanki, no es Zank, perdón, Yu Chao Bueno, bueno, Zanks, Yu Chao ¿Qué nos va a dar esto? Pues nos va a dar un Chao, ¿vale? Una mascotita que vamos a tener muy pro Así que gente, copiarlo bien, os lo pongo en grande para que se vea perfectísimo Y le canjeamos, ojo, ¿qué le damos? Se viene chicos, se viene, se viene, se viene, ojo Vamos ahí, redes sucese, perfecto, nos han dado un Chao Y vamos a por ese segundo código y luego vemos los Chaos que nos han dado, ¿eh? Vamos a por ese segundo codigitillo, vamos Y otro código, super, gratis, bueno, bueno, ahí lo tenemos Tum, sub, ¿vale? Tum, sub, ojo, os lo pongo en grande para que se vea perfecto Porque ya sabéis que yo lo digo fatal y si lo dijera sin poneros las letras Vamos malamente, ¿eh? Bueno, gente, copiarlo bien y le damos a reducir Ojo, que le damos, se viene, vamos, vale, perfecto Mirad, el código ya lo usado, sigue activísimo Y nada, vamos a mirar los Chants que nos han dado Que me tengo que meter aquí en carácter, ¿vale? Nos metemos en los Chants Y nos han dado, pues me imagino que habrán sido uno de estos, no sé cuál Bueno, gente, pues os voy a poner más códigos, ¿vale? Arriba a la derecha, ¿vale? Arriba a la derecha tenéis otros, creo que cinco o seis códigos, no sé, la verdad Pinchar ese vídeo y nada, ya nos vemos en los directillos Y espero que se hayan valido los codiguitos estos nuevos Y nada, un saludo enorme, os quiero muchísimo Ya sabéis, un super like al vídeo Suscribiros al canal para enteraros de más codiguitos de Sonic Speed Simulator Y nos vemos, gente, en los directillos Tillo, para y di adiós Tillo, para y di adiós Tillo, no nos hace caso, tillo No nos hace caso Adiós, adiós, chicos Chao, chao Adiós Chau 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 Chau